Su niño y el ciego comienzan a ver ¿Quién será esa señora que me ha hecho tanto bien? Slavín que María ha sido, otra no podía ser Dios te salve María llena eres de gracias Señor es contigo, bendita es Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, rea señora por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve